Alquiler de vehículos Es cómodo tener un vehículo a nuestra disposición y no depender del transporte. Busquemos una agencia de alquiler de automóviles. Alquiler de automóviles. Car rental Ya estamos allí, en la agencia. Y lo primero es presentarnos ante el empleado o empleada. Hola, me llamo... Hello, my name is... Hello, my name is... Si tenemos reserva, decimos, he reservado un automóvil. I reserved a car. I reserved a car. Aquí está el comprobante y mi carné de conducir. Here's my voucher and driver's license. Here's my voucher and driver's license. Si no sabemos qué vehículo alquilamos, ¿qué modelos tienen disponibles? ¿Qué vehículos tienen disponibles? ¿Qué vehículos tienen disponibles? Y tratamos de explicar cortésmente que deseamos alquilar qué clase de vehículo queremos. Deseo... Deseo... I'd like... I'd like... I'd like... Alquilar un automóvil por un día o dos días. O tal vez alquilar un automóvil por una semana. Conviene acordar de antemano si queremos devolver el automóvil en... To return the car on... To return the car on... Generalmente hay que pagar con tarjeta de crédito. To pay by credit card. To pay by credit card. Ah, pero el automóvil es muy pequeño. Quisiera elevar la categoría de la reserva. To upgrade my order. To upgrade my order. To upgrade my order. Los detalles son importantes. Preguntemos... ¿Este automóvil... Does this car have... Does this car have... ¿Tiene aire acondicionado? ¿Es automático? Automatic transmission. Air conditioning. Automatic transmission. Air conditioning. Y también... El precio incluye... Does the price include... Does the price include... Does the price include... Pero... Aprendamos algo importante. Seguro. Insurance. Insurance. ¿Y este precio es... Sin limitación de... Kilometraje? Unlimited kilometrage. Mileage. Unlimited kilometrage. Mileage. Atención. A veces... A veces... El precio... El precio... No incluye... The price... Doesn't include... This price... Doesn't include... Después de todo... El vehículo es... Valioso. Puede que nos pidan... Dejar... Un depósito de... A deposit of... A deposit of... Para prevenir... Malentendidos... Y discusiones... En el futuro... Es importante... Revisar... El estado... Del automóvil... Y apuntar... Los desperfectos... Por favor... Tome nota... Que este automóvil... Tiene... Please make a note... That the car has... Please make a note... That the car has... That the car has... Un rasguño... Un golpe en... A scratch... Dent on... A scratch... Dent on... De hecho... No hay rueda de repuesto... No spare tire... No spare tire... No spare tire... El depósito... No está lleno... Tenemos... Medio depósito... De gasolina... Medio depósito... De gasolina... Medio depósito... De gasolina... Half... A tank of gas... Esperamos que nos digan... Aquí tiene un mapa... Y la lista de nuestras agencias... Here's a map... And a list of our branch offices... Here's a map... And a list of our branch offices... Is... ¿Dónde está el automóvil? El automóvil está en... The car is... The car is... Buen viaje... Bon voyage... Bon voyage... Y podemos desear también... Que disfrute del paseo... Have a good trip... Have a good trip...